Hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo video conmiguitos y bueno yo soy David Hacker y en este video les voy a mostrar ciertos consejos bueno les voy a mostrar lo que son atajos de lo que es este ID llamado Eclipse que si estamos desarrollando en Java y sobre todo estamos desarrollando para empresas y lo que es Eclipse es el ID por preferencia es el ID estándar ok NetBeans al menos en mi experiencia no se ocupa para nada es puro Eclipse así que bueno les voy a enseñar a ocupar lo que es este ID la importancia de esto es bastante porque te va a ayudar a aumentar tu productividad te va a ayudar en este caso a ahorrar muchísimo tiempo esfuerzo y créeme que cuando estás a lo mejor ahorita con proyectos de la escuela tú no vas a ver o no alcanzas a ver lo que es la utilidad a estos atajos pero cuando llegues a una empresa y tengas que en este caso desarrollar proyectos muy largos muy grandes sobre todo bueno estos atajos estas acciones te van a ayudar bastante así que bueno vamos a comenzar primeramente comentar algo muy importante estas son funciones de Eclipse del ID no de Java ok así que ustedes perfectamente pueden ocupar esto para lo que son a lo mejor archivos CSS, archivos HTML, archivos XHTML no se X y Y cosas así que bueno vamos a comenzar voy a comentar a los que se me vengan ahorita a la mente los que más ocupo y más adelante voy a hacer lo que son vídeos con más atajos no para para que ustedes puedan comenzar a trabajar realmente de una manera correcta no de una manera profesional porque lo que se quiere es que cuando tú desarrollas dejes de ocupar lo que es el ratón no totalmente así que bueno vamos a comenzar primeramente por ejemplo estamos en lo que es una clase y frecuentemente vamos a tener que estar ocupando lo que son los getters y los ceders y los constructores y demás que podemos hacer en ese caso bueno es bastante sencillo lo que nosotros podemos hacer por ejemplo ahorita lo voy a borrar voy a borrar perdón mis que voy a borrar todo esto eso nos llevaría por lo regular unos cinco minutos tres minutos o algo así lo que podemos hacer es muy simple alt shift s me despliega lo que es una ventana donde nosotros vamos a poder indicar que queremos hacer por ejemplo generamos un constructor utilizando los campos los fields bueno ahí está lo que es su constructor que me pediste bueno ahora también podemos hacer lo que es nuestro constructor de una manera muy sencilla no el vacío bueno no tiene gran ciencia porque simplemente es colocar lo que es publicar y ya no para los métodos getters y ceders igualmente alt shift s me genera lo que es esta ventana generar getters and ceder selecciona lo que son si quiero todos pues lo selecciono de una manera muy sencilla ok y bueno aquí nos está indicando si inclusive queremos que genera comentario yo les recomiendo que lo hagan y bueno me genera los getters y ceders ok es muy sencillo esto lo hicimos en un par de segundos ahora cuando estamos ocupando clases o estamos desarrollando en java seguramente vamos a estar ocupando lo que es el o rm vamos a tener que tener clases en este caso en donde vas a tener muchos atributos muchísimos métodos sobre todo los getters y los ceders imagínate una clase con 40 atributos y 40 getters y 40 ceders no son muchísimos entonces imagínate tienes que estar haciendo esto y nuevamente el ratón no es tu amigo realmente esto te hace perder mucho tiempo que lo que podemos hacer muy sencillo con lo que es el comando control l nosotros podemos posicionarnos en la línea que queramos por ejemplo 25 enter y me manda la línea 25 ok también podemos hacer lo siguiente si nosotros estamos buscando lo que es un atributo o un método podemos hacerlo de la siguiente manera control o y esa que me va a desplegar justamente perdón se ve así un poco raro pero bueno me va a desplegar lo que es el paquete donde está la clase el nombre de la clase sus atributos junto con sus en este caso tipos y los métodos ok y si nosotros y nosotros podemos hacer lo que es el filtrado inclusive por caracteres ahí está car y me devuelve lo que son los objetos las variables o los métodos con ese nombre si nosotros apretamos control o dos veces nos va a desplegar inclusive lo que es en los atributos de la clase padre no si estuviéramos heredando en ese caso vale ok inclusive ahí nos está apareciendo pero bueno eso es lo que podemos ocupar ahora también nosotros podemos hacer lo siguiente control f si estamos buscando a lo mejor lo que es bueno ahí estaba la palabra deyer nosotros podemos buscarla de esta manera ok ahí nos va indicando las coincidencias de lo que es la palabra si nosotros queremos reemplazarla bueno simplemente aquí pues le damos reemplazar y podemos reemplazar una por una o reemplazar todas ok muy bien ahora si nosotros queremos rastrear lo que es una variable imaginemos que yo por ejemplo quiero rastrear lo que es el modelo ok puedo darle control k y me va a empezar a arrastrar lo que es esa variable que bueno básicamente hace lo mismo que control f de hecho pero bueno nos puede servir para una u otra cosa ok ahora si se dan cuenta yo ya no estoy ocupando de esto ya no hago esto de uno por uno sino que me voy saltando de golpe ok por palabra ahora se dan cuenta esto es gracias a que nosotros estamos oprimiendo lo que es el control y las teclas en este caso de dirección para arriba para abajo inclusive para mover la pantalla ok no el puntero sino la pantalla vean donde está el puntero del model y no se va a mover de ahí porque estoy apretando el control si yo quiero avanzar a lo mejor hasta lo que es la llave puedo simplemente con el fin o puedo hacer lo siguiente con el control y con la flecha en este caso de la derecha puedo avanzar más rápidamente eso es muy útil ok inclusive puedo seleccionar de la misma manera vean que está seleccionando por palabras ok estoy avanzando por métodos bastante sencillo no creen aquí estoy apretando lo que es el control shift y para arriba y control shift para abajo para avanzar rápido ok muy bien ahora que podemos hacer imaginemos en el caso que nosotros queremos comentar unas líneas no unas líneas que podemos hacer bueno muy sencillo por ejemplo yo quiero comentar estas líneas este método sirve para x cosa y hace x cosa y regresa x cosa y bueno tendremos que regresarnos aunque no es tan no es tan complicado y hacer esto pero esto no lo podemos ahorrar haciendo lo siguiente puedo estar al final puedo estar a la mitad puedo estar donde sea control shift c y se comenta automáticamente para descomentar es exactamente lo mismo ahora por ejemplo si yo quiero borrar lo que es esta línea simplemente con el control d y se elimina ok inclusive podemos hacer una selección control d y se elimina automáticamente ok son cosas que nosotros podemos estar ocupando ahora tú dirías bueno que otra cosa puedo hacer con eclipse bueno bastantes cosas suerte te voy a mostrar sobre algunas si nosotros en ese caso vamos a tener muchísimas clases aquí abiertas ok y nosotros queremos buscar entre lo que son las clases que podemos hacer control e y me va a desplegar una lista de los archivos abiertos únicamente de los archivos abiertos ok para que yo pueda seleccionar imaginemos que me pasó acá y digo chin no era ahí era en la otra clase car control q y regreso a la clase anterior donde estaba así de sencillo son las cosas créanme que es bastante bastante sencillo otro que podemos ocupar es el control h que es en este caso nuestra búsqueda podemos buscar por archivos java ok bueno por varios archivos en general por aquí podemos indicarle inclusive lo que es el tipo de archivo muy bien por ejemplo control h voy a decirle bueno búscame la palabra model a perdón aquí en todos los archivos sean css sean htm x html sean lo que sean busca menos con el asterisco se indica eso o si quiero especificar más pongo por ejemplo punto java va a buscar todas las coincidencias de lo que es esta palabra le estoy poniendo lo que son los signos de por ok del asterisco para que en este caso nos busque las coincidencias entre las palabras ok y bueno va a empezar a buscar nos va a indicar bueno sabes que en lo que es todo tu workspace vas a encontrar tienes tres proyectos en los cuales ocupas esa esa palabra ok inclusive aquí te está indicando lo que son los atributos no dice bueno lo ocupas en un método lo ocupas en para retornar algo si yo le doy enter me despliega o me manda directamente a donde se se ha mostrado no ahora que otra cosa podemos ocupar control shift r ok este es más específico este sobre la clase imaginemos que digo a ok tengo un proyecto de 100 clases no y me acuerdo que había una clase que se llamaba car servicio no o por ejemplo que se llamaba bueno carorta que tenemos esas dos es un proyecto pequeño el que tengo aquí por eso es que no se ve tanta funcionalidad pero puedo poner asterisco car y me van a salir automáticamente todas las clases que tengan la palabra car ok se dan cuenta y aparece car service ok entonces nosotros podemos hacer esto es bastante bastante sencillo lo podemos abrir podemos hacer lo que queramos ok entonces hay muchas funcionalidades esas son solo algunas de ellas en los siguientes vídeos voy a estar mostrando un más voy a enseñar a lo que es el debug y demás cosas que créanme que eso se ocupa a niveles empresariales ok y bueno ya como último consejo en la parte de abrir perspectiva tal vez la han visto y no la han puesto mucha atención pero esto créanme que es bastante bastante ocupado en las empresas ok más adelante les voy a enseñar todo esto pero bueno es simplemente un consejo que se empiecen a familiarizar con lo que es un id porque un id no sirve solo para tirar código el id en general nos sirve para nosotros desarrolladores ahorrarnos tiempo para que el tiempo que estemos ahorrando no nos vuelamos unos flojos sino que el tiempo que estamos ahorrando lo inviertamos en la lógica en este caso que o lo que estamos desarrollando para que están nos preocupando de estar aplicando x cosa o estar buscando a lo mejor así me acuerdo que había un archivo que si que tenía la palabra car y vas a empezar a buscar paquete por paquete no o sea eso no no va y no debe de ser para eso existe lo que es el id tanto lo que es eclipse como netbeams pero netbeams no lo voy a tocar porque ni para empezar ni siquiera me gusta y no se ocupa así que bueno decidí ocupar lo que es para este vídeo eclipse y créanme que bueno eclipse es el que los va a estar acompañando durante todo el resto de su carrera y bueno en general las empresas les mando un saludo amigos que estén bien espero les haya gustado el vídeo pueden comentar acá abajo qué tal les parecieron los que son los atajos voy a hacer más vídeos de ellos pero bueno me ayudarían bastante si comentan aquí abajo si les está gustando este trabajo o no nos nos vamos hasta luego